Peleando en este show por mantenerse en la competencia Yo me llamo Julio Jaramillo Hola amigos, por primera vez el imitador de Julio Jaramillo en Yo me llamo quedaba en riesgo de poder salir del programa y en este video canta por primera vez después de quedar amenazado lo que voy a hacer es reaccionar pues a su presentación para ver después de haber quedado amenazado que tanto mejoró entonces miremos y bueno acá lo vemos va a cantar la canción que nadie sepa me sufrir una canción excelente, excelente bro acá para empezar noto la apariencia de Julio Jaramillo que ya cambió bastante siempre lo critican porque no tiene casi gel en el cabello porque no es casi moreno como el original creo que acá quedó más moreno que el original pero bueno ya por lo menos físicamente cambió bastante la voz de Julio Jaramillo es muy buena pero yo he escuchado esta misma canción en él pero en otra presentación y siento que en otra presentación lo ha hecho de una mejor forma ahorita les voy a mostrar cuál pero bueno sigamos mirando bueno les voy a mostrar esta misma presentación pues esta misma canción en la voz de Julio Jaramillo o del imitador de Julio Jaramillo la vi acá escuchen como suena alejado de las críticas de Amparo alejado de las críticas pues de César Escola de todas esas críticas escuchen este pedazo porque esa forma de subir la voz empezar grave pero terminar arriba la voz es algo es una calidad de voz tremenda que yo siento que lo están dañando en el programa como les digo en esto que les acabé de mostrar empieza la voz gruesa y termina super finita muy buena calidad de voz excelente amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar amor de mis amores reina mía que me hiciste creo que la voz se parece bastante a lo original es evidente pero siento que él tiene si por algo lo he reconocido si algo me ha impactado de este personaje es el rango vocal tan tremendo que él usa cuando me refiero a rango vocal me refiero a empezar abajo terminar muy arriba o sea manejar ambas facetas una voz grave y una voz aguda pero acá lo siento que ya está un poco más más plano y no digo que esté mal porque el original canta así pero creo que julio jaramillo el imitador tiene una voz mucho más potente yo le aconsejaría que cuando termine el programa trate de sacar sus propias canciones porque creo personalmente creo que es una voz tremendamente difícil de encontrar no recuerdo haber escuchado una voz así en colombia la verdad pero vamos voy a volverla a colocar el que les mostré ahora escuchen como canta acá alejado de las críticas y de todo ese cambio que le han hecho en el programa canta excelente escuchen canta bárbaro bárbaro una locura como canta ahora pero escuchemos el mismo pedazo acá escuchemos lo que dije que ahorita era súper bárbaro así canta el original pero es que siento que julio jaramillo imitador tiene una calidad de voz mucho mejor siento que este imitador canta mucho mejor o la calidad de voz es mucho mejor de pronto que el original el original tiene una voz suave una voz suave una voz que genera ternura pero yo le sugeriría a este julio jaramillo imitador que se consiga un excelente representante y que empieza a sacar música ya el mismo es una voz de locura bueno otra cosa acá miren como hace él ¿por qué? porque otra de las cosas que siempre le critican es que se mueve muy poco entonces vamos a mirar ¿cómo es el original? ¿qué tanto se movía? no veo que se mueva nada una crítica que siempre le hacen sin ninguna validez este este es el verdadero esta voz es la que tiene que estallar en Colombia una barbaridad una locura esa voz siento que las críticas de Amparo Grisales las críticas de Pipe Bueno y las críticas de César Escola lo único que están haciendo es que el imitador pierda calidad en su voz por el contrario en vez de motivarlo a que surja más lo que están haciendo es que pierda calidad en la voz bueno pero para ser realistas debemos decir que puede que la producción a cada jurado le haya dado un papel determinado me explico por ejemplo Amparo Grisales me imagino que es la más dura por ser la cabeza principal por ser la cara más visible del programa César Escola generalmente es como el que más le echa flores a la voz y pienso yo es el más coherente a la hora de darse sus opiniones y Pipe Bueno es como una mezcla de ambos y pensar que te adorabas ciegamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida bueno lo hace bien como le digo a ver es muy buen imitador pero siento que lo están cohibiendo de poder dar algo mejor siento que las críticas que les han hecho no van acertadas a lo que realmente es él porque el fuego de tus lindos ojos negros ha nombrado en el camino de otra voz porque el fuego de tus lindos ojos negros ha nombrado en el camino de otra voz amor de mis amores esta es una canción bárbara pero entonces escuchemos acá como dice lo mismo en ambos en ambas en diferentes presentaciones amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal así suena creo yo cohibido y acá suena totalmente liberado escuchen una locura como le digo creo que él ve mis videos mi sugerencia es que le diga el señor representante necesito sacar canciones propias porque mi voz es muy buena bueno le saca provecho imitando a Julio Jaramillo pero le podría sacar mayor provecho creo yo es mi opinión como esta la magia tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar es una locura ya que pagaste mal mi cariño tan sincero y bueno y ahí como se mueve también se mueve bien pienso yo a mi manera de ver las cosas pienso que se está moviendo bien que interpreta bien la canción una mujer una mujer cambia mi suerte según la de mi que nadie sepa mi sufrir bueno Aimece es una persona muy querida todo el mundo le aplaude vamos a escuchar las críticas a ver que críticas le hacen bueno ahí estamos de acuerdo yo dije que me gustaba la interpretación pero si quiero decirte algo a ti y a los televidentes que no estaban de acuerdo con lo que dijo el jurado algo para los televidentes como por ejemplo yo y vean como hay una evolución en el look del personaje y de esto se trata yo me da bueno el cabello creo yo que no es tan brillante no se porque siempre le dicen que tiene que ser un cabello brillante creo yo que no es tan brillante y bueno bueno digamos que fue una mejora hola Julio hola Parito bueno me encanta que nos hayas dado gusto y en especial como lo dijiste en backstage o sea como lo dijo Amparito porque tenías mucha rabia en la escuela que no sabía por qué te fregaban tanto con el pelo pero mira ahora eres Julio Jaramillo con el color de la piel bueno una crítica que la verdad no fue ni siquiera crítica hay que estar en zona de riesgo por llamarlo así para que uno pueda despertar realmente porque el pelo te lo veníamos pidiendo desde hace mucho rato hizo igual que tú César estoy de acuerdo esto también va para los televidentes si no hacíamos esto entonces papá no íbamos a ver por fin un Julio que estábamos buscando desde hace rato que se pellizcara bueno amigos esas fueron las críticas que recibió Julio Jaramillo realmente no fueron ningunas críticas por el contrario pues hablaron bien se basaron más en que está bien que se haya pues puesto un poco más moreno el rostro y se haya echado más gomina o más gel en el cabello la voz indudablemente es muy parecida a la del original y pues lo que yo digo me parece que es una voz en general muy buena de pronto este programa le va a servir a Julio Jaramillo pues obviamente para saltar a la fama pero creo yo que puede hacer algo más que solamente imitar ojo no estoy menospreciando ni diciendo que que pues los imitadores sean menos ni nada no sencillamente digo que esta clase de programas chévere para dar son chéveres pues para darse a conocer ¿por qué? porque de pronto a nivel personal es muy difícil darse a conocer entonces pues aprovechar esta plataforma me gustaría en un futuro pues poder escuchar canciones propias de él porque la verdad me parece una voz diferente una voz que maneja muchos matices y bueno amigos yo soy Edwin Diasto espero les haya gustado este video nos vemos en una próxima ocasión chao